Vamos a entregar el dosier, Ana, como siempre, de las notas que se incorporan al documento para que ustedes puedan ir siguiendo, como siempre, con detalle toda la información. En primer lugar, muchas gracias. Paso a referirme a lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar esta mañana. Castilla y León amplía los supuestos para la segunda opinión médica en Castilla y León y actualiza este derecho con nuevas novedades terapéuticas. Por tanto, ampliamos derechos en Castilla y León, lo ampliamos en materia sanitaria y, muy particularmente, el derecho a la segunda opinión médica, que ya estaba regulada en nuestra comunidad por un decreto del año 2007. Lo que hacemos es ampliar desde el punto de vista de las personas que se pueden acoger a este derecho y desde el punto de vista también de las enfermedades que pueden ser objeto de soliditud de esta segunda opinión médica. Se modifica, por tanto, un decreto del año 2007 porque se regulaba este derecho a la segunda opinión médica. Se amplía los supuestos tanto en más patologías y se actualiza la norma en el ámbito terapéutico y tecnológico con las nuevas novedades surgidas en los últimos años y en las últimas décadas. Los pacientes podrán recabar otro informe facultativo en los casos de enfermedades raras o de cirugía cardíaca, entre otros. El objeto principal de esta modificación es ampliar y mejorar los supuestos en los que se puede ejercer el derecho a la segunda opinión médica, con un espectro mucho más amplio de patologías, ofreciendo a los ciudadanos más posibilidades para ejercer este derecho y permitiendo contar así con una mayor información que afiance la seguridad en una decisión informada para las personas, que sea consciente, participativa y autónoma para el mantenimiento y cuidado de su salud. Se amplía, por tanto, a más personas en más centros sanitarios y, además, en más patologías. Se producen en particular novedades como la segunda opinión médica para las enfermedades raras y, sin diagnóstico, para el trasplante de órgano sólido desestimado por parte de un centro trasplantador en la comunidad, para la cirugía de columna infanto-juvenil, escoliosis, para la cirugía cardíaca y para cualquier otra enfermedad que suponga para el paciente un riesgo para su vida, para la calidad de esta, entendida como una amenaza a la incapacidad o menoscabo en su vida cotidiana y profesional. Por tanto, un nuevo derecho que se amplía en nuestra comunidad, por tanto, una comunidad con más derechos para las personas, con mejores servicios públicos, con más garantías. En este caso, hablamos de sanidad y de derechos en una comunidad autónoma como la nuestra, que quiere seguir siendo referente en materia de servicios públicos silenciales. Se aportan 225.000 euros para la formación de profesionales en la Federación Regional de Municipios y Provincias. Se oferta, por tanto, para las diputaciones y para los ayuntamientos casi 4.400 plazas para que los empleados públicos de las entidades locales puedan mejorar su formación en Castilla y León. Tenemos, como saben ustedes, 2.248 municipios, un buen número de corporaciones locales, un consejo comarcal, entidades locales menores, diputaciones provinciales, hasta un total de nueve, y nos parece que muchas de estas, que tienen escasos medios a veces para que sus funcionarios, para que sus empleados públicos tengan la mejor formación y cualificación, esta oferta de 4.400 plazas de formación va en la dirección de tener los mejores profesionales formados en Castilla y León, como los estamos teniendo. Estas acciones formativas se van a desarrollar tanto en la modalidad presencial como online y se dirigen a dotar a estos empleados públicos de las corporaciones locales de herramientas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo con eficacia, siempre pensando en los ciudadanos como principal beneficiario de estos servicios públicos. Se incluyen 91 acciones formativas entre cursos, talleres y jornadas, repartidas en 2.095 horas y con un total de 4.384 plazas ofertadas para los empleados públicos de ayuntamientos, diputaciones y cualquier entidad local, que van a mejorar así sus competencias y su cualificación para mejorar su prestación en los servicios públicos. Destaca el número de las acciones formativas relacionadas con la gestión de los recursos humanos, las de temática jurídico-procimental y las destinadas a la tramitación electrónica. Asimismo, aprobamos una partida de 183.000 euros para mejorar la accesibilidad y el diseño de los canales web de la Junta de Castilla y León para la información al ciudadano. En este momento tenemos un total de 59 portales de la Administración Autonómica en muy diversa materia y con este nuevo contrato se priorizará el diseño de los portales web y el cumplimiento de los parámetros de accesibilidad a los mismos. En el año 2023, el número de usuarios para estos 59 portales fueron 67 millones, que es casi el doble de los que lo fueron en el año 2019, que fueron 38 millones. De los 448 conjuntos de datos abiertos ofrecidos en el año 2018 se han pasado en la actualidad a casi el doble 720, asegurando la disponibilidad de datos y el acceso a los mismos, por tanto, permitiendo la navegabilidad, mejores condiciones a las personas con especiales dificultades. Hace unas pocas semanas, la web institucional de la Junta de Castilla y León fue reconocida por el Observatorio de Accesibilidad Web, que depende del Ministerio de Transición Digital, como una de las plataformas autonómicas más intuitivas, amigables y fáciles de entender para los usuarios, tanto los más experimentados como aquellos que presentan dificultades para desenvolverse en entornos digitales. Por tanto, lo que hacemos aquí es ampliar el acceso a los mismos y, por tanto, desarrollar toda la experiencia de Internet y web y de formación y transparencia en la Administración Autonómica. La Junta acerca su labor y las posibilidades que ofrece la Unión Europea a los ciudadanos a través de los cuatro centros de información que hay en Castilla y León. Es una subvención de 18.000 euros a los cuatro centros de información europea que existen en la comunidad con el objeto de colaborar con ellos para difundir el conocimiento sobre políticas, prioridades y programas de la Unión Europea. Hoy en día, en España, hay 37 centros de este tipo, de los cuales cuatro están en Castilla y León. El 11% de todos los centros de España están en la comunidad de Castilla y León, lo que refleja realmente nuestro conocimiento y experiencia en relación con los fondos y actividades europeas. La Junta de Castilla y León facilita la presencia internacional de los productos de nuestra comunidad en materia agroalimentaria, con la presencia en la Feria Sial, que se celebrará este año en París. La inversión serán 815.000 euros y el objetivo es impulsar las exportaciones de nuestra comunidad, que saben ustedes que es una comunidad líder en exportaciones, tanto por el volumen de exportaciones con un saldo comercial positivo, exportamos más de lo que importamos, como por el crecimiento de las mismas que el último año recordarán que fue por la comunidad con mayor crecimiento en el número de exportaciones en España. Se pretende garantizar que tanto los productores alimenticios como las bodegas expositoras desarrollen su labor de promoción y, por tanto, aumenten su presencia en el exterior. Tenemos unos productos de la máxima calidad y a unas condiciones muy ventajosas. Lo que estamos haciendo es fomentar su presencia en el exterior, su presencia internacional, para favorecer, por tanto, la internacionalización de los mismos, el crecimiento de las exportaciones, que es básico en este momento y en este contexto en donde estamos creciendo en producción y también tenemos que abrir nuevos mercados. Esto es lo que hacemos también con el siguiente expediente, que son 650.000 euros para acciones de promoción de los vinos de Castilla y León en seis ciudades de Castilla y León y también en seis ciudades de Estados Unidos, que corresponden a su vez con seis estados de Estados Unidos. Se contrata la organización de estas acciones a través de Rousseau, que va a impulsar las ventas del vino de Castilla en Estados Unidos, ese es nuestro objetivo, y se desarrollan estas actividades en seis ciudades, seis estados. Nueva York en el estado de Nueva York, Chicago en Illinois, Miami en Florida, Los Ángeles en California, Las Vegas en Nevada y Houston en Texas. Se trata por ello el objetivo básico de seguir abriendo nuevos mercados de nuestra comunidad en un contexto donde saben ustedes que el mercado europeo tiene algunas dificultades con algunos países con escaso nivel de crecimiento o incluso recesión, y nuestro objetivo es abrir mercados internacionales a más productos y a más territorios. Esto es lo que estamos, en cierto modo, promoviendo y también consiguiendo en los últimos tiempos que abramos a más sectores productivos, incluyendo tanta presencia en el sector agroalimentario, y abrirán nuevos mercados como pueden ser los mercados de América y los mercados asiáticos. 100.000 euros para repartir entre dos clústeres, Vitartis, que es el del sector agroalimentario, y Cilisolar para energías renovables, todo ello vinculado al ámbito del talento. Saben ustedes que, según el último informe de Cotet, Castilla y León avanzó en posiciones en atracción de talento dentro de España. Hoy somos la tercera comunidad autónoma de España con mejor nivel de atracción del talento y de retención del talento. Este informe fue presentado hace unos días por la presidenta de Cotet, doña Cristina Garmendia, y lo hizo aquí en Castilla y León. Se modifica el acuerdo de concesión de la aportación de 400.000 euros al serla para garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores. Saben ustedes que la Junta de Castilla se ha reunido recientemente con los trabajadores del serla y, siendo la única institución que estamos financiando el serla, lo que hacemos es modificarlo para hacer más fácil su gestión y, por tanto, para proceder cuanto antes al pago de esta cantidad. La Consejería de Medio Ambiente refuerza los servicios de protección ciudadana, especialmente en el medio rural, mediante la compra de nuevas furgonetas para la cesión a los ayuntamientos. Se adquieren al menos siete furgones en la inversión es de 334.000 euros con cargo a los fondos europeos. Mínimo son siete furgonetas que pueden alcanzar hasta doce. La labor de este voluntariado es fundamental, clave en la prevención y extinción de todo tipo de riesgos, riesgos sobre la población, tanto relacionados con el clima, inundaciones, corrimientos de tierras, tormentas, sequías o terremotos, como actividades humanas, tales como accidentes tecnológicos o derivados de la actividad económica o de las grandes concentraciones. El objetivo de esta acción es optimizar recorridos, mejorar el transporte, en definitiva, avanzar hacia una mayor protección de los ciudadanos mediante estos nuevos vehículos que permiten a los voluntarios desarrollar sus tareas de protección civil. Y en este mismo ámbito, lo que hace la Junta de Castilla y León es suministrar el nuevo vestuario para los agentes medioambientales, guardería forestal, celadores y peones en el ámbito de medioambiente. Es una inversión de algo más de un millón cien mil euros para renovar todo el equipamiento y, por tanto, para garantizar toda la protección que está vinculado al programa de extinción de incendios y al programa de protección de la naturaleza en su sentido más amplio. Dos millones de euros es lo que se destina a la adquisición de suministros cardiológicos para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, de ellos algo más de un millón novecientos mil euros para desfibriladores con destino al servicio de cardiología del hospital y doscientos sesenta y cuatro mil euros para el suministro de sistemas de transporte cardíacos destinados al servicio de cirugía cardíaca y, en definitiva, también para la conservación de órganos para posibles trasplantes a temperatura estable. Se crea una nueva zona de acción social, en este caso en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, como consecuencia de que este municipio ha superado los veinte mil habitantes y, por tanto, asume las competencias en materia de servicios sociales. Se modifica así una de las zonas de acción social que dependían de la Diputación de Valladolid, en donde estaba integrada Arroyo de la Encomienda, que, al superar esta población, pasa a tener un área de acción social propias, un centro de acción social propio gestionado por el Ayuntamiento para esta finalidad y pasará a estar dentro de la financiación, conforme al acuerdo marco, de servicios sociales. Esta actividad, en definitiva, al superar los veinte mil habitantes en Arroyo de la Encomienda, deja de depender de la Diputación de Valladolid para pasar a depender del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y lo que nos hace tener un órgano más de gestión en esta finalidad y también facilitar esto que buscamos, que siempre es la proximidad, la cercanía. En el caso de los ayuntamientos de más de veinte mil habitantes, que tienen medios suficientes para desarrollar actividades y servicios sociales, en el caso de los ayuntamientos de menos dimensión, donde muchas veces no se tienen de los medios humanos suficientes, se cuenta con la aportación inestimable de las diputaciones provinciales para desarrollar estas funciones, estas tareas. Y, sin más, estos son los principales asuntos que hemos tratado en la mañana de hoy. Han visto que son asuntos muy relevantes para la vida diaria de muchísimos ciudadanos y estoy a su disposición para cualquier pregunta que estime en oportuno formular sobre estos asuntos o sobre cualquier otro que resulte de su interés. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Tiene dos cosas. Buenos días. Sobre la aportación del SERLA, leo que solo podrá destinarse al pago de las nóminas. No sé si tienen el dato de qué porcentaje de esos 400.000 euros se destina anualmente a las nóminas. Y luego, ¿qué va a pasar con el funcionamiento del SERLA, con el montante que reste del pago de estas nóminas? Es decir, ¿va a poder hacer uso si no es para el arrendamiento del local o para funcionamiento normal? No sé qué montante resta para el SERLA en ese sentido. Y luego, sobre la carta de Sánchez, no sé si creen que el proceso de reflexión del presidente debe concluir con la convocatoria anticipada de elecciones. Pues bien, sobre el primer asunto, saben ustedes que esta es una cuestión muy recurrente. Hay quien dice que el SERLA ha dejado de cumplir sus funciones o que ha desaparecido, dicen algunos. Pues la realidad demuestra que sigue funcionando, que sigue con la financiación de la Junta de Castilla y León, que la Junta de Castilla y León garantiza esta financiación para el funcionamiento del SERLA. Y lo que es más importante, que a día de hoy seguimos siendo la única institución que sigue financiando el servicio de relaciones laborales. Este es el compromiso que hayamos mantenido y eso es lo que este acuerdo del Consejo de Gobierno nos permite cumplir también para este año 2024, ofrecer garantía y ofrecer seguridad. Y en el caso concreto de la pregunta que usted formula y el interés que usted tiene sobre qué debiera hacer el lunes el presidente del Gobierno, yo le puedo decir lo que va a hacer la Junta de Castilla y León, que es asistir a presentar en el Pleno de las Cortes de Castilla y León la fase final del proyecto de presupuestos, que esto es lo que nos preocupa en este momento, que demos garantía, confianza y seguridad al conjunto de los ciudadanos. Lo que nos piden las personas de Castilla y León básicamente es estabilidad, confianza, seguridad, un Gobierno que esté atento a sus problemas, que anteponga siempre el interés de las personas por encima de los intereses o reflexiones propias, particulares de cada una de las personas que formamos parte de la Junta de Castilla y León. Yo creo que esto es lo que hacemos. Y ahora con más importancia todavía, porque a las comunidades autónomas en España nos corresponde una responsabilidad estos días, que es el ofrecer estabilidad, seguridad y confianza. Son muchos los ojos que se depositan en nosotros como la principal Administración que resuelve sus problemas. Y esto es lo que queremos seguir siendo. Nosotros no estamos en el rincón de pensar, estamos en el rincón de solucionar. Estamos para resolver los problemas de la gente, para preocuparnos de los problemas de la gente. Y si usted me pregunta qué va a hacer la Junta de Castilla y León estos días, pues mire, hoy ampliar los derechos de las personas, ampliando los supuestos para una segunda opinión médica en el caso de la sanidad. ¿Qué va a hacer mañana el presidente de la Junta de Castilla y León? Asistir a una reunión con empresarios de Castilla y León y otra comunidad autónoma para fortalecer los intercambios comerciales, las inversiones mutuas y la atracción de empresas a nuestra comunidad. ¿Qué vamos a hacer el lunes? Defender unos presupuestos que para Castilla y León entendemos que son positivos, que hemos defendido ya en las Cortes de Castilla y León y que contribuyen a generar estabilidad y confianza. Eso es lo que se espera de nosotros y eso es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León, ofrecer estabilidad, confianza y seguridad. Estamos aquí para trabajar pensando siempre en las personas de Castilla y León, no estamos aquí para pensar en cada uno de nuestros propios problemas personales. Sí, le voy a preguntar concretamente si conoce el dato o tienen el dato de qué porcentaje representan las nóminas de esos 400.000 euros, simplemente por si tienen el dato y también por cuál fue el motivo por el que aprobaron la transferencia que fue retenida por hace un de tres meses. No sé si por desconocimiento de que era incompatible con la ley de subvenciones o por qué motivo se decidió hacerlo por esa vía. Lo que hacemos ahora es flexibilizar el procedimiento. Saben ustedes que ha habido alguna otra Administración que ha hablado mucho de este asunto y parecía que iba a ofrecer algún dinero adicional. Finalmente, este dinero adicional no se ha producido y nosotros no queremos causar ningún perjuicio al funcionamiento ordinario del SERLA y menos a los trabajadores. Y, por tanto, lo que hacemos es flexibilizar la normativa para que siga funcionando el SERLA. Llevamos ya, como recordarán ustedes, prácticamente dos años de legislatura. Desde el primer momento se nos acusaba de que el SERLA iba a desaparecer y lo que hacemos es garantizar el funcionamiento del SERLA para todo el año 2024 y dar una financiación que se concentre fundamentalmente en aquello que es lo más relevante, lo más importante y lo más prioritario para que este servicio se siga prestando y, a la vez, ofrecer el servicio que ofrecen los empleados públicos de la Junta de Castilla y de un servicio público que es el que es ofrecido por las unidades de mediación, arbitraje y conciliación para si alguna persona quiere disponer del mismo. Entiendo que la flexibilización responde a que el SERLA pueda acceder a estos 400.000 euros pese a no haber abonado el dinero a la Seguridad Social. ¿Qué debía? Efectivamente, sí. Lo que hacemos es flexibilizar el procedimiento para hacer posible el pago incluso a pesar de esa dificultad y, por tanto, para resolver el problema y dar estabilidad para este año 2024. Y sobre Pedro Sánchez, me gustaría saber cuál es la opinión de la Junta de este parón. No qué piensan que va a hacer el lunes, sino cuál es su opinión sobre la decisión del presidente del Gobierno. Pues la misma que ha manifestado hoy el presidente de la Junta de Castilla y León. Yo creo que hoy hay muchas personas en España que tienen muchos problemas. Hay personas que les cuesta llegar a fin de mes, hay personas que les cuesta llenar la cesta de la compra, hay personas que tienen muchos problemas para pagar la hipoteca, personas que han visto perder poder adquisitivo. Nosotros tenemos muy claro que nos debemos a la gente y estamos concentrados en los problemas de la gente. Y a eso es lo que nos vamos a dedicar y lo que nos seguimos dedicando. Estos próximos días, estos cinco días, mientras algunos están en el rincón de pensar, nosotros estamos en la centralidad de los problemas de la gente, preocupándonos de la gente. Y, por tanto, damos un mensaje aquí de estabilidad, de seguridad y de confianza. Ante la inquietud que puedan tener en este momento muchas personas en España de cuál puede ser el futuro, nosotros decimos aquí estamos las comunidades autónomas, aquí está, en este caso, la Junta de Castilla y León. Y nosotros lo que nos corresponde es seguir trabajando, seguir ofreciendo estabilidad, seguir ofreciendo confianza, seguir mejorando derechos, que es lo que hacemos hoy, seguir atrayendo inversiones, que es lo que va a hacer el presidente de la Junta de Castilla y León mañana, y seguir trabajando para disponer de un escenario para este año 2024 que nos garantice la financiación de los servicios públicos, que es lo que haremos con la aprobación del presupuesto. ¿Y cree que esta situación inédita puede tener consecuencias para el país? Pues, mira, a nosotros nos preocupan mucho más los ciudadanos. Y, por tanto, la pregunta que tenemos que responder es ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es trabajar, centrarnos en los problemas de la gente. Y ahora nosotros no estamos para reflexionar sobre nuestros problemas como ciudadanos, estamos para resolver los problemas de los ciudadanos, que tienen problemas mucho más importantes que los que tenemos los políticos. Y, por tanto, esta es nuestra vocación de servicio al conjunto de la sociedad. Primero, siempre, los problemas de la gente de Castilla y León. Sí, portavoz. No sé si nos podía decir, en cuanto a la ayuda que va a recibir el SERLA, cuándo lo podría tener la Fundación, por la situación en la que se encuentran los trabajadores. Y, como ha dicho antes, si cree que con ello van a poderse pagar las nóminas de todo el año 2024. Y luego, por otra parte, quería también pedirle una valoración de la situación en la que ha quedado la última convocatoria a mí, en la especialidad de familia, que han quedado 47 plazas vacantes en la comunidad. No sé si van a pedir algún tipo de intervención al Ministerio de Sanidad para resolver esto y si se plantean tomar alguna iniciativa al respecto. Pues, en la primera cuestión, nosotros lo que damos es garantía de que las seis o siete personas que están empleadas en el SERLA van a tener asegurado el cobro de sus atribuciones todo el año 2024. Y eso es la garantía que ofrecemos nosotros. Hagan lo que hagan los demás, sea cual sea su aportación, si existe o no, nosotros garantizamos que van a cobrar sus retribuciones durante este año 2024. Y el segundo lugar, es verdad que usted lo ha situado muy bien, el problema donde está, fundamentalmente en torno a una especialidad. Y el problema es para toda España, que es la especialidad de médicos, de medicina familiar y comunitaria. Nosotros lo veníamos diciendo desde hace algún tiempo. Pedíamos un cambio en el modelo de acceso al MIR, que el examen MIR no fuera un modelo de eliminación y de selección, sino que fuera un modelo que permitiera la elección por un orden de la especialidad. Y, por tanto, nos encontramos con que hay en España algunas plazas ofrecidas de médicos de medicina familiar y comunitaria que no han sido cubiertas. Y, a la vez, hay muchos médicos que se han presentado al examen MIR y que no van a poder optar a ningún tipo de plaza de especialidad. Creo que eso es algo que tendríamos que intentar resolver. Es verdad que ha sido una oportunidad, nosotros lo pedimos y se ha conseguido, esta segunda ampliación del plazo, que ha resuelto una parte del problema. Si hubiera una nueva ampliación, seguramente seríamos capaces de ir a algo más. Pero estamos pensando que hay muchas personas que son médicos, que han acabado su formación en medicina y que, por el modelo MIR, no pueden optar a estas plazas que podrían interesarles. Con lo cual, nos encontramos que, por un lado, tenemos plazas sin cubrir y, por otros, médicos de familia que quisieran cubrir esas plazas. Médicos que han acabado su formación como profesionales médicos y que no pueden hacerlo por el modelo que les excluye del acceso a las mismas. Y, por tanto, pedimos flexibilizar el procedimiento para que toda aquella persona que sea médico, que se presente al examen MIR, el examen MIR no sea un examen de selección y eliminación, sino un examen para selección de la plaza, y por lo tanto, podemos cubrir estas plazas que quedan sin cubrir. Lógicamente, las comunidades que tenemos más médicos de familia y que tenemos más mundo rural, somos las comunidades que tienen el problema más acuciante. Pero no es exclusivo de Castilla y León, ni es el sitio donde el problema es más grande. Yo creo que es un problema de esta especialidad, medicina familiar y comunitaria, y es un problema de toda España. Y, por otra parte, portavoz, ayer la Mesa de las Cortes acordó esperar a la remisión de un posible informe preceptivo de la Junta sobre la proposición de ley de concordia antes de solicitar el informe que pide el PSOE al Consejo Consultivo. No sé si tienen decidido remitir este informe a las Cortes o, si no, ¿cuál es el motivo? Bien, el informe que se pide, como usted señala, de las Cortes de Castilla y a la Junta ante cualquier proposición de ley y también ante cualquier enmienda que aumenta el gasto público, es un informe fundamentalmente de tipo de vista presupuestario. Es decir, que si el proyecto de ley, en el incremento de gastos que pueda suponer y que supone en este caso, puede estar cubierto con las previsiones presupuestarias que disponemos para el año 2024. Lo hacemos con mucha habitualidad. Es muy común en todos los consejos de gobierno el que tengamos este tipo de informes. Hace muy pocos días los hemos tenido en relación con algunas enmiendas que se plantearon que incrementaban gastos o reducían ingresos y que tuvieron el informe. Y, lógicamente, también lo ha tenido en el caso de la proposición de ley que usted plantea. Yo quería preguntarle, portavoz, ¿el alcalde de Madrid va a regular los pisos turísticos? Yo no sé si la Junta de Castilla y León va a elaborar alguna norma en esta materia, si tiene previsto a corto o medio plazo. Pues es una reflexión que tenemos que hacer, pero partiendo de una idea principal, que en Castilla y León recibimos bien a los turistas. Queremos que vengan los turistas, animamos a los turistas a visitar nuestra comunidad. Queremos seguir creciendo en turismo. Somos la comunidad líder en turismo de interior, como ustedes conocen, dentro de España. Pero es verdad que la nuestra es una nación, España, que es fundamentalmente especializada en turismo de sol y playa. Y, por tanto, hay mucha capacidad de crecimiento. Y aquellos turistas que deseen disfrutar disfrutar de un territorio que ofrece cultura, que ofrece patrimonio, que ofrece gastronomía, que ofrece actividades naturaleza, que ofrece actividades al aire libre, que ofrece un turismo activo, pues tiene una buena alternativa, yo diría que la mejor en Castilla y León. Y, por tanto, sin perjuicio de que podamos reflexionar en torno a cómo mejorar la regulación en el ámbito turístico, sí tenemos clara la idea de que nosotros estamos aquí para animar a los turistas, no para limitar a los turistas su llegada a nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, sin que nosotros valoremos qué hacen otras comunidades autónomas, sí les digo lo que va a hacer Castilla y León, que es estar siempre a la vanguardia de la normativa en las materias turísticas, pero también con una filosofía, que es que queremos seguir creciendo y avanzando en el desarrollo turístico de nuestra comunidad. Y que los turistas de Castilla y León son muy bienvenidos y aquellos que vienen disfrutan y, además, lo recomiendan. Sí, sobre el informe presupuestario de la ley de Concordia, no sé si incluye una previsión de gasto y que a cuánto asciende anualmente. Pues lo han elaborado el proyecto, la proposición de ley. Es verdad que tiene un gasto, porque, lógicamente, sabe usted que es una iniciativa que se centra fundamentalmente en el apoyo a las víctimas y esto tiene un coste, pero, lógicamente, estimamos que, en función de las capacidades presupuestarias de la Junta de Castilla y León y más en un escenario del presupuesto aprobado para el año 2024, creemos que se pueden abordar los costes y, por tanto, el problema de ese debate no es un problema presupuestario, que, suponiendo un coste económico, es un coste económico que la Junta de Castilla y León asumiría si, finalmente, el trámite parlamentario continúa. ¿Quién nos puede dar una estimación aproximada? Pues tendría que definirse, finalmente, la aprobación del proyecto de ley. Está sujeto a enmiendas. Cuando termine la tramitación parlamentaria y, si finalmente se aprueba y veremos el contenido, podremos hacer un cálculo preciso. Pero nosotros no vamos a escatimar recursos ni medios para atender a las víctimas, que son el elemento central, en este caso, de nuestra acción desde el punto de vista público y, por tanto, cualquier recurso que se necesite para el apoyo a las víctimas y sus familiares se va a poner encima de la mesa para que se disponga por parte de las mismas. Volviendo a los presupuestos, portavoz. En su doble condición de procurador y consejero de Hacienda, no sé si de las enmiendas que siguen vivas y que van a llegar al debate del lunes y el martes. No sé si ve margen para incorporar alguna modificación de las que plantean los grupos o ve que están fuera de la realidad y que no se deben de recoger. Está en el debate parlamentario y nosotros, lógicamente, respetamos el debate parlamentario. Nosotros nos gustaría que hubiera un amplio consenso. No siempre, a veces, los consencios parlamentarios son posibles. Yo he defendido el presupuesto, lo defenderé en breve. Me remito a cuando se presentó el presupuesto ponerlo de manifiesto. Pero es verdad que puede haber grupos que, legítimamente, defiendan más impuestos. Nosotros estamos en la idea de que es compatible tener los mejores servicios públicos de España y tener, a su vez, algunos de los impuestos más bajos dentro del contexto nacional y, además, tener menos tasa de paro. Pero esta es una posición que, lógicamente, corresponde al Parlamento y que el Parlamento definirá. A mí sí me gustaría, personalmente, que hubiera un amplio consenso en torno al presupuesto. Pero también entiendo que en política siempre hay posiciones muy diferentes y muy distanciadas entre los grupos y más cuando hay tantos grupos y tantas opciones políticas en este momento en el Parlamento autonómico. Todas ellas legítimas, como es natural. ¿Más preguntas? Pues, si en la sala no hay más preguntas, nos vamos a acercar, como siempre, hasta otras provincias de Castilla y León para recoger esas cuestiones de nuestros compañeros en este caso y, en primer lugar, en Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días. Hola, buenos días. Después de la reunión de ayer con el alcalde de Soria, me gustaría conocer qué opina la Junta de dos propuestas sorianas en concreto. En primer lugar, Carlos Martínez pidió un proyecto de nieve para Urbión mucho más ambicioso. No sé si están abiertos a estudiarlo. Y, en segundo lugar, sorprendió la petición de comarcalización de las ayudas al funcionamiento. No sé si comparten que existen municipios que, tal y como están establecidas las ayudas, actualmente pueden ejercer una competencia desleal con las ciudades cercanas. Muchas gracias. Bueno, plantea dos cuestiones. Es verdad que nosotros tenemos un apoyo muy importante, como usted sabe, a través del plan Soria Saludable y Conectada. En el último Consejo de Gobierno hicimos una aportación económica de dos millones de euros que se una a los dos millones que pondrá la Diputación, que forman una bolsa de cuatro millones de euros para este año. Durante la vigencia del plan, solo en colaboración con la Diputación tenemos 14 millones de euros. Y, lógicamente, es la Diputación Provincial quien tiene que plantear cuáles son sus horizontes fundamentales para la provincia de Soria, que es la competente en esta materia, la que va a disponer estos fondos, la que plantear esas iniciativas. Saben ustedes que tienen en la Diputación una serie de prioridades y de intereses y, por tanto, también son ellos los que tienen que ser protagonistas en liderar cuáles son esas iniciativas para el conjunto de la provincia. En segundo lugar, nosotros tenemos un claro compromiso con el mundo rural y, por tanto, sí pensamos que tiene que haber un apoyo específico y adicional al mundo rural, los municipios más pequeños, los que tienen menos habitantes, que a veces son los que tienen más dificultades de atraer empresas, de atraer población. Y, por tanto, si tenemos algunas iniciativas de deducciones fiscales específicas en Castellín para el mundo rural, también es oportuno que tengamos un apoyo específico para las actividades económicas cuando se instalan en el mundo rural y, por tanto, tengamos este espíritu añadido, favorable al mundo rural en las políticas públicas de la Junta de Castilla y León. Carlos Domínguez y León, es tu turno. Hola, buenos días, saludos. Tres cuestiones planteaba hoy. Por un lado, dando por hecho que la valoración de las diferentes celebraciones del Día de Castilla y León en los doce emplazamientos elegidos, ya se han realizado en horas previas, de aprendidas previos, yo quisiera saber si, en virtud del análisis del éxito, fracaso o el desarrollo que haya podido tener estas festividades, está en el ánimo actual del Gobierno de la Comunidad mantener este formato, el formato que se ha estrenado este año, de repartir por las provincias y por otras localidades esa fiesta del 23 de abril. Por otro lado, el Partido Político de Coalición por el Bierzo ha solicitado, ha pedido la posibilidad de que se pueda realizar una circunscripción electoral propia e independiente de la comarca del Bierzo, en concreto para las próximas elecciones autonómicas, entiendo que, bueno, valoren que les pueda favorecer este reparto de circunscripción electoral. No sé si, ¿cómo valoran? Vamos, esa posibilidad o esa petición que ha trasladado Coalición por el Bierzo. Y, finalmente, ayer hubo una jornada de huelga, mañana se anuncia otra, y si no se arregla, anuncian que será indefinida los trabajadores de un par de filiales de Alsa, que mantienen, además, contratos, concesiones con la Junta de Castilla y León, que piden la intermediación de la Junta de Castilla y León para este conflicto, para resolver este conflicto. Con la empresa Alsa, no sé si, efectivamente, habría una disposición por parte de la Junta para intermediar y para interesarse por la situación de esta protesta. Gracias. Pues las tres cuestiones que usted plantea, la primera de ellas. Yo creo que lo que hemos hecho en este Día de la Comunidad es extender las posibilidades de muchas personas, desde la libertad y desde el respeto, de poder disfrutar del Día de Castilla y León. Hay quien nos decía que extender más oferta deportiva, cultural y de ocio a otras provincias de Castilla y León iba en detrimento de Villalar. Yo creo que se ha demostrado por la asistencia a Villalar que son plenamente compatibles, que sigue yendo gente a Villalar y yo creo que no hemos disminuido ni era nuestro deseo los asistentes a Villalar, pero que a la vez que personas que no hubieran ido nunca a Villalar puedan disfrutar del Día de la Comunidad en sus provincias también es positivo, porque lo que haremos es extender Castilla y León, el proyecto de la comunidad, las opciones de libertad a más personas, a más gente, a miles de ciudadanos que han podido participar que no hubieran ido a Villalar y que han podido hacerlo en sus lugares habituales de residencia y, por tanto, es una buena oferta que, sin lugar a dudas, pues podemos seguir mejorando en el futuro en términos de lo que es el deporte, la gastronomía, el ocio y la cultura que se ha venido ofreciendo. El primer mensaje, por tanto, es que nuestra posición es favorable al ejercicio de la libertad, a que los ciudadanos han elegido en libertad, que ha habido una alta participación en todas las actividades y que ante la crítica posible de que nosotros, extendiendo las posibilidades a todo el territorio, estábamos perjudicando esa centralidad en única iniciativa, en un único punto para todo Castilla y León, no ha sido cierto. Ha habido personas que han, desde su libertad, seguido yendo a Villalar y, además, en un número importante y hay otras muchas personas, miles de personas, también en un número importante, que han elegido quedarse en sus lugares de residencia y disfrutar de todo tipo de actividades. Siempre que hay libertad, siempre que hay respeto, pues es bueno para la convivencia y eso es lo que defendemos desde la Junta de Castilla y León y apoyamos desde la Junta de Castilla en nuestra plena compatibilidad y, por tanto, nuestra idea es seguir manteniendo un modelo de libertad y un modelo que se base en el respeto, donde ofrezamos la posibilidad a todos aquellos que quieran ir a Villalar que lo hagan y ofrezcamos la posibilidad a todos aquellos que desde la libertad desean disfrutar ese día en sus localidades, también que lo puedan hacer. En segundo lugar, en torno a las inscripciones electorales, esto está definido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y, por tanto, la Junta de Castilla lo que tiene que hacer es definir y defender y aplicar el Estatuto de Autonomía que define cuál es el modelo de inscripciones electorales y el procedimiento electoral en nuestra comunidad autónoma, que es motivo de respeto para la Junta de Castilla y León y está en el rango de lo que es el bloque del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad. Y el último extremo, el problema del convenio colectivo o del conflicto laboral que existe en una empresa que usted ha manifestado, que es de carácter privado, aunque ofrece un servicio público, como es ese transporte público, pues, lógicamente, los servicios de la Junta de Castilla están a su disposición y, muy particularmente, el SERLA está a su disposición por si quieren utilizarlo para buscar un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Nosotros nos gustaría que lo encontrara. Siempre es positivo los acuerdos entre empresarios y trabajadores y es positivo, especialmente, cuando se produce en torno a un servicio público estas características. Cerramos este turno en Zamora con Carlos Gil de la opinión. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Buenos días. Consejero, solo un par de cuestiones no sé si eran un poco técnicas o me las habrá de responder. Respecto a la segunda opinión, se entiende que ahora se va a poder pedir aunque estés atendido en un centro privado y luego el tema este de la segunda opinión para un trasplante, porque me suena un poco raro es decir, que en un hospital te digan que no tienes derecho al trasplante y en otro sí, porque es un está como con una regulación bastante estricta a nivel nacional. Era solo estas dos precisiones y me podría indicar un poquito más estos temas. Gracias. Sí, efectivamente son cuestiones técnicas e intentaré dentro de mis limitaciones procurar resolver ambas. Efectivamente ampliamos el número de los centros que se pueden beneficiar de este tipo de servicios y por tanto ya no solamente los centros públicos sino también los centros concertados que también lo estaban y también en los centros que están dentro del ámbito privado para la posibilidad de esta siempre que tengan este carácter de regulación pública para esta posibilidad de la segunda opinión médica. Por tanto es verdad que no solamente se extiende a los hospitales públicos de la Junta de Castilla y León que son los mayoritarios también cuando estemos hablando de un hospital con una actividad concertada para una persona que va allí en la Junta de Castilla y León o cuando está dentro del ámbito de lo que es la regulación pública de los centros sanitarios y es verdad que la normativa de trasplantes y los procedimientos generales en materia sanitaria están ya establecidos pero lo que no está establecido es el caso a caso imaginémonos la circunstancia de cuando se regula el método de un trasplante pero se dice para las personas que cumplan estas condiciones alguna persona puede pensar que está en esas condiciones y el médico no lo aprecia y por tanto puede pedir una segunda opinión médica en torno a las mismas ¿cuáles son lo que ampliamos? Pues básicamente las enfermedades raras y sin diagnóstico el trasplante de órgano sólido destinado por parte desestimado por parte de un centro de trasplante de nuestra comunidad la cirugía de columna infanto-juvenil escoliosis la cirugía cardíaca y cualquier otra enfermedad que suponga para el paciente un riesgo para su vida o para la calidad esta entendida como una amenaza de incapacidad o menoscabo importante para su vida cotidiana o profesional hasta ahora estaba previsto para enfermedades degenerativas del sistema nervioso central excepto la demencia senil enfermedades degenerativas del sistema nervioso periférico enfermedades desmielinizantes neuroplasias malignas excepto la neuroplasia de piel que no sean melanonas y una serie de enfermedades que estaban ya incluidas lo que hacemos es extender esta segunda opinión médica a muchas más enfermedades como hemos descrito y en este caso esa posibilidad es verdad que hay una persona que por sus circunstancias por sus características puede estar recibiendo una diálisis y pensar que tiene una opción a un trasplante de riñón y en función de los análisis verse por parte del profesional es un elemento de riesgo que desaconseja ese trasplante pues puede tener esa opción de una segunda opinión médica para su caso concreto para su caso específico creo que teníamos una pregunta del diario sí una pregunta el partido popular dijo el otro día bueno ayer creo que fue que la fiesta de Villalar había pasado de ser un acto social a un aquelarre político no sé si la junta de Castilla y León coincide con ese análisis pues usted pregunta por un partido político esta es la junta de Castilla y León pues no debo entrar en análisis de los partidos políticos y menos cuando ya han sido convocadas unas elecciones y estamos en el periodo ya de elecciones convocadas dejemos que los partidos políticos puedan opinar ustedes me han preguntado por la posición de la junta yo se lo he dicho ¿alguna cuestión más? pues gracias a todos gracias a todos ustedes